agosto 19 de 1968 en la sesión que realizó la coalición de maestros por libertades democráticas en la vocacional 7 se mencionó a 122 inculpados por motivos políticos desde el inicio del movimiento 86 siguen detenidos algunos de ellos formalmente presos y 36 están en libertad condicional en la reunión se denunció que la confederación de trabajadores mexicanos ha iniciado una campaña contra el movimiento los líderes invitan a denunciar a los trabajadores que simpaticen con estudiantes y maestros se les amenaza con rescisión del contrato la coalición consideró que la posición del consejo de la universidad nacional autónoma de méxico cuando resolvió exigir al gobierno la solución de sus demandas y las del movimiento es positiva y favorable a ésta el instituto de investigaciones sociales de la unam y el colegio de méxico realizan una encuesta de opinión de tipo gallup para saber lo que piensan los capitalinos del movimiento estudiantil y sus perspectivas participan 65 estudiantes los resultados se conocerán en breve a la invitación hecha por la coalición de maestros a los diputados y senadores del distrito federal para debatir públicamente mañana sobre el movimiento dijeron no los partidos popular socialista y acción nacional manuel stephen garcía declaró que los diputados del partido popular socialista están convencidos de que las condiciones actuales no son propias para el debate a que se ha convocado y por tal motivo no concurrirán a ciudad universitaria manuel gonzález hinojosa jefe del partido acción nacional en la cámara afirmó por considerar que en las condiciones en que se ha realizado el emplazamiento un debate no conduciría ahora a nada ni para los estudiantes ni para las instituciones educativas los diputados de acción nacional no se consideran obligados a asistir la asamblea de maestros de la escuela nacional de economía de la unam se constituyó hoy 19 de agosto en colegio de profesores de la misma obtuvo reconocimiento de las autoridades y manifestó uno que en esta etapa lo más importante para el triunfo del movimiento es mantener y consolidar la unidad de profesores y alumnos de todas las instituciones 2 que apoya la decisión del consejo nacional de huelga de solucionar el conflicto en diálogo público y sin intermediarios 3 que los maestros están dispuestos a cubrir programas y hacer exámenes según necesidades del movimiento 4 que participarán en la huelga activa dictando conferencias y cursillos en los distintos planteles hoy 19 de agosto los maestros de la academia de la danza mexicana del instituto nacional de bellas artes se incorporan al movimiento hacen suyo el pliego petitorio y se unen al paro de sus alumnos hasta que sea resuelto satisfactoriamente dicho pliego profesores y alumnos de la escuela de arquitectura de la universidad iberoamericana apoyan al consejo nacional de huelga y afirman es propio de la esencia universitaria 1 urgir el respeto a la dignidad humana 2 buscar la verdad sin sectarismos 3 abrir constante diálogo sincero con todas las corrientes 4 promover el orden y la paz por la justicia 5 colaborar para los cambios por el bien común y 6 realizar sus actividades en un clima de libertad por su parte el movimiento revolucionario del magisterio ve con preocupación porque la ha sentido en carne propia la represión contra las fuerzas democráticas y llama al pueblo a luchar junto a quienes lo hacen en defensa de las libertades democráticas además afirma que los seis puntos del pliego del consejo nacional de huelga son objetivos concretos en torno a los que debemos sumar fuerzas pues las libertades ciudadanas están en peligro firman otón salazar y delegados en el distrito federal y los estados de yucatán sinaloa baja california zacatecas tamaulipas guanajuato méxico durango jalisco oaxaca coahuila puebla guerrero chihuahua y nuevo león y en monterrey el sindicato de trabajadores de la universidad de nuevo león se solidariza con maestros y estudiantes capitalinos y finalmente hoy 19 de agosto una asamblea de padres de estudiantes reunida en la facultad de medicina de la unam decidió apoyar al movimiento la unamation al final del controlista de la universidad de la unam ciudadanía central del Gracias por ver el video